No me gusta dormir, porque no me gusta despertar, es la última sensación del ser consciente de algo, te gusta todo lo que no es tuyo, me va bastante bien por las noches, no gira alrededor de ti, eres adicto a la frustración, hay más tranquilidad, entre sueños me doy cuenta de verdades que no puedo reconocer despierto, los sentimientos de los demás no tienen nada que ver conmigo, sabes como miro la vida, con ojos de desconfianza, besos Tus deseos no pueden ser producto de tus carencias Mario, para eso tenemos hijos Para hacerle al otro lo que no pude hacer conmigo Veo la vida como si no fuera real, el placebo eres tú, hay gente que se levanta en búsqueda del amor, tú no Luego, en un parpadear de ojos, la verdad se disputa entre bandos definidos y entre bandos medianamente definidos La gente anda diciendo, que la naturaleza del hombre es mala Todo está mal, muy mal, no hay solución y no lo habrá, porque nos controlan a todos La élite Lo curioso es que es el mismo hombre quien lo dice ¿Será que la verdad le pertenece realmente a aquellos que no hablan? Lo curioso es que es el mismo hombre quien lo dice Tengo Olivia y el mismo hombre quien lo dice Lo curioso y es un nuevo hombre que no hablan Y el mismo hombre de403